A un gol que tomó Lozano, Lozano coloca la pelota para atrás, viene el remate para Parano Nacional. Otro centro de Fagundes abierto, cabezazo de Amiani al medio, a Flavala, ¡gol! ¡Zabala! Zabala, vino centro el cabezazo, como diciendo Tomás Zabala, ¡tirá! Y la pelota vino para el 22 que sacó rotundo remate, violento cuando trajo una en 16 minutos. El pase, el medio, el centro que vino de la punta derecha, cabezazo al medio, tirado por el delantero tricolor Damiani. La pelota para Zabala y el impacto tremendo de Zabala para decretar el score, 1 a 0 en favor de Nacional. Zabala, autor del tanto, a los 13 del primer tiempo. Se la bajó como sirviéndole la pelota para que definiera Zabala. Notable Zabala, la deja picar y revienta las redes. El primer gol de la era recoba aquí en el parque central. Llegó a los 16 minutos, ¡cara nacional! José, se va a adelantar Darias para colocar el ponta viejina. Va a venir el córner que está esperando Caletano. Pide la pelota también el jugador de León, vino el córner. Va para Caletano, a De León tiró, ¡gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol del equipo de Maldonado! Fue la pelota al medio y el remate es corto que remató finalmente el delantero del conjunto de Maldonado. Le pegó a la pelota junto al ángulo y el remata el futbolista del conjunto de partido Maldonado. De León, Elías de León, el chico, decreta el tanto del empate que no le venía anunciando que no había tanta diferencia. Y a los 41 minutos empató Elías de León, están 1 a 1. De León empató para Maldonado. Revolviendo el bautismo de gol para el pibe que debuta en las redes y debuta en el primer equipo. Empata el partido nacional, daba ventajas en el sector defensivo. No estaba bien parado en el fondo, aprovechó una serie de rebotes. Y sobre el final del primer tiempo empata el partido. ¡Qué es man es, qué es man! Y vieron cerca de 10.000 espectadores, ya no llueve aquí en Montevideo. Aunque cae ahora una llovizna, me parece que es una llovizna, aunque cae así una llovizna, muy finita. Tiro libre, quemato a Vardaria junto con el faro. Se adelanta el faro, levantó un centro muy peligroso, saltan varios cabezazos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del equipo de Maldonado! De León otra vez, de León otra vez, vino centro. Se levanta el piloto Lías de León y cabecea la pelota al arco en peligrosísimo centro. La pelota sobre el área chica. Se levanta de León y cabecea magníficamente al número 15. Y decreta un justiciero. Gol para el conjunto de Maldonado que estaba jugando mejor que Nacional. A los 15 minutos y medio, 16 minutos otra vez. 16 minutos anota León. Maldonado 2, Nacional 1 de León, el mejor de la cancha. La noche soñada del pibe de 18 años que por primera vez venía al Parque Central y que por primera vez jugaba en Primera División. Le anota dos goles a un grande en el propio Parque Central. Salió mal y chazo. Todo desde León. Dio vuelta el partido del equipo Fernandino. Bueno, señoras y señores, oyentes, está obteniendo un gran triunfo Deportivo Maldonado. Se pinchó la pelota, parece. Parece que no. Ah, hubo el que va a tomar Deportivo. No era que se pinchaba, sino que lo tenía que tomar El Faro. Al Faro coloca la pelota por la ponte izquierda. Vuelve para El Faro. Tira un centro. Salió y chazo. Cabeza. ¡Spinelli gol! Gol de Deportivo Maldonado. Gol de Deportivo Maldonado. Spinelli vino centro de El Faro. Salió muy mal el guardamento y chazo. Le cabeceó la pelota antes que le llegaran las manos. Y cabeceó junto al poste derecho gritando a Spinelli el tercer gol del Deportivo Maldonado. Cuarenta minutos estupor el gran parque central. Chazo la vio. Spinelli se anticipó otra salida en falso del arquero. Lo liquida el Deportivo a cinco minutos. Tres a uno. Batacazo en el parque.